La casa 260 se encuentra en Lima y ofrece alojamientos y conexión wifi y desayuno gratuitos. Las habitaciones tienen vistas al jardín e incluyen televisión de pantalla plana, portable y baño privado con artículos de aseo gratuitos. Algunas de ellas disponen de bañera y hay habitaciones con aire acondicionado y calefacción. La casa 260 cuenta con recepción 24 horas, mostrador de información turística y aparcamiento gratuito. Hay servicio de limpieza diario y de lavandería. Este Bed and Breakfast se halla a 100 metros de las ruinas de Huacapuquiana, a 12 kilómetros del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, a 500 metros de diversos restaurantes y locales comerciales, y a 400 metros de la Iglesia María Reina y de la Plaza de Óvalo Gutiérrez. Se puede gestionar servicio de traslado por un suplemento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.